Tenemos un problema sobre todo en la 45 libre cuota que tiene que ver con Villagrán, donde el problema que encontramos es que quien se ve víctima de un delito habla de la central de emergencia de Villagrán y no pasa absolutamente nada. Por eso tuvimos que hacer mecanismos alternos de reporte que no sean directos al municipio para poder intervenir. Es el principal problema que hemos encontrado ahí en Villagrán. ¿El sistema de emergencia no estaba reportando al asesor? Nosotros tenemos el reporte en automático. Más que no estén reportando es que no había respuesta en actividad operativa. ¿Y a dónde tienen que marcarse, secretario? 911. ¿Y qué se presume entonces, secretario, que hubo complicidad? Se presume que es una policía que tiene mínimos resultados o no los resultados, que de acuerdo a las llamadas que tiene el 911 no provoca una respuesta. ¿Pero podría haber reconocido? Que en Villagrán hay desconfianza de la población en hablar al 911 porque saben que la respuesta es un volado, si la hay o no la hay. ¿Pero es goludido? No la hay. Yo le estoy diciendo lo que hay, lo demás, si ustedes lo están diciendo. ¿Es el único municipio con esto? No, estamos hablando de la 45 y estamos hablando de dónde tenemos el problema. Yo no te podría decir que hay municipios coludidos. Para esto, pues quien lo tiene que decir es la autoridad que investiga los delitos.